La Feria de Teatro de Castilla y León ha levantado de nuevo el telón. Hasta el próximo sábado, la localidad salmantina de Ciudad Rodrigo acogerá unas 50 representaciones de 45 compañías provenientes de 12 comunidades autónomas y 5 países. En su inauguración, el Secretario General de la Consejería de Cultura y Turismo, José Rodríguez Sanz Pastor, ha destacado que la feria, que celebra su vigésimo primer edición, convierte a Ciudad Rodrigo y a Castilla y León en la capital del teatro en lengua española. Yo creo que este es un momento en el cual el mundo de las artes escénicas en España se detiene y mira a Castilla y León, mira a Salamanca y mira a Ciudad Rodrigo. Hay que tener en cuenta que a lo largo de estas 21 ediciones la feria de teatro se ha consolidado como un referente cultural en España, un referente cultural además que es un ejemplo de colaboración institucional. La primera representación, La Cueva de Salamanca, es una coproducción de la Universidad de Salamanca, la Compañía Nacional de Teatro Clásico y Euroescena, una función con la que la feria se suma a la conmemoración del octavo centenario de la universidad. A pesar del calor, el público abarrotó el escenario para ver Traidor, de José Zorrilla, un thriller sensual, apasionado y político que ha puesto en escena teatro corsario. Y dentro de las funciones nocturnas, la compañía de David Moreno ofreció con el estreno de Flotados un espectáculo lleno de delicadeza. Como protagonista, un piano de cola colgado a 8 metros de altura frente a la catedral que contiene una musa. Puro romanticismo y magia.